5 cosas que quizás no sabías de la reina Isabel. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Feedback. Número 5. Conoció a su esposo Felipe de Edimburgo cuando tenía apenas 13 años, pero solamente se interesó en él años más tarde, cuando acompañó a su papá a la universidad donde estaba Felipe. Desde ese día no pudieron quitarse los ojos de encima. Número 4. Su boda fue la primera real luego de que terminara la Segunda Guerra Mundial y la primera televisada en todo el mundo. Fue el 20 de noviembre de 1947 y se casó al frente de 2.000 personas. Número 3. Uno de los beneficios que tenía Isabel por ser la reina es que no podía ser arrestada, hiciese lo que hiciese a lo largo de su vida, al igual que podía conducir sin límite de velocidad y sin que su carro tuviera placa. Número 2. Isabel se convirtió el 9 de septiembre de 2015 en la monarca más longeva de la historia, superando así a la reina Victoria, quien fue reina de Inglaterra durante 63 años, 632 días, 16 horas y 23 minutos. Número 1. En 1952, cuando su padre murió, ella y Felipe se encontraban de vacaciones por Kenia. Cuando llegó la noticia, no reaccionó más que para decir que le gustaría que la llamaran Elizabeth. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos datos conocías. Si quieres conocer de todo sobre el entretenimiento y el mundo de los famosos, síguenos ahora mismo en nuestras redes sociales. Comparte este video con tus amigos y dale like. Nos vemos en el siguiente feedback.